Salida de la tercera carrera de la jornada, salida del premio Bar José Mari, una carrera de venta a 1.600 metros a recorrer rápidamente. El número 7 de Hakan se sitúa al mando de la carrera. A su lado está el número 3 de Larón. Tras ellos aparecen el número 6 de Galdós y a su lado el número 4 de Wedding Song. El pelotón que galopa por la recta de enfrente bajo el mando de Larón. La segunda plaza a su exterior para el 7 de Hakan. A continuación galopa el número 4 Wedding Song por fuera. El 6 de Galdós también avanza el número 8 de La Maizón por todo el exterior de la pista. Intenta progresar la yegua de la cuadra al dar a la número 10 de Triquiñuelas mientras que están cerrando tanto el número 9 de Mieres como el número 2 de Costa Esmeralda. Recorriendo los primeros metros ya de la curva con Larón junto a los palos en primera posición. Primero es Larón, segundo Hakan por el exterior de la pista. Tercera posición para Triquiñuelas. Van a entrar en la recta definitiva. Recta final de esta tercera carrera de este premio Bar José Mari. Larón por dentro es cabeza de carrera. Primero Larón, segunda la número 10 de Triquiñuelas que viene sobre él. Avanza también el número 3 de Larón. Primera posición para Hakan, segunda Triquiñuelas. Tercer lugar por el interior de la pista. Intenta venir el número 2 de Costa Esmeralda. Primer lugar para el número 7 de Hakan por el centro de la pista. La número 10 Triquiñuelas por dentro. Trata de colarse el número 2 de Costa Esmeralda. Últimos metros de carrera. El número 7 de Hakan que va a ganar por delante del número 2 de Larón, del número 2 de Costa Esmeralda y del número 3 de Larón. Vamos con la entrega de trofeos, de premios de esta tercera carrera. El premio Bar José Mari que ha sido ganado por el caballo número 7, Hakan, perteneciente a la cuadra Cebra. Entrega el trofeo, Peyo Urtasun. Y coge el mismo, el propietario de la cuadra Cebra, Fernando Asenjo. Enhorabuena, felicidades.